buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos al lío en tolo alto con un el emblesi metrónomo no le quiero dar vale no le quiero dar ya no le quiero dar no le quiero dar me voy a me voy a morir me voy a morir tío el metrónomo puede ser también certificado puede ser certificado pero claro puede salir ítem que me maten entonces no entonces no no le de por favor metrónomo hace un te da un ítem totalmente aleatorio en la misma sala vale me lo tengo pero tengo que quitar de encima mis mi impulso hace que lo active sale puede salir plan c puede salir el de la máquina de donación por ejemplo yo que se dio la la madre mía no me diga eso tío no me diga eso tío que no tengo nada madre mía pues es un diploque a esto qué malo te traes vale vamos a buscar la secreta si es posible ya está ya está bella vale está bella ya en serio ya en serio ella vale vale me voy a comprar diplo y con el regalo una pena lo del regalo vale pero me llevo diplo por si acaso vale si le da me suscribo a ti no te suscribes si tú quieres y no no que te salga a ti de dentro qué ha pasado que se me ha ido nada que me ha salido el metrónomo con el con el edem blessi vale y ya me mató una vez me mató una bella vale y y ya está ahí ya veo que lo he lo he usado un par de veces porque también te puede dar el certificado no pero ya no no más no más vamos no más no más no más no más como saca a briston tío madre mía madre mía como salga briston tío sabes edem blessing sirve para que te dé un ítem aleatorio en la siguiente rank vale pero por ahora voy a llevarme esto vale está aquí ya esto vale voy a voy a entrar del tirón voy a entrar del tirón tío vale vale por lo menos son son bombas tío casi casi briston pero bueno son bombas está bien vale bombas briston vale tiene tiene pinta de que esté aquí la secreta vale vale ya ves eso cuenta para para pacto si ya sellas el pacto ya sellas el pacto si tú haces eso sabes de war para el siguiente piso vale y walter que tal tío como estamos vale me retiro por ahora tengo que hacer cositas dale kencho gracias hombre por estar aquí tío y gracias por el apoyo y como siempre en todo lo harto amigo muchísimas gracias hombre uy esa carta la quiero esa carta la quiero a ver que puede ser esa carta tío siempre miro las cartas inversas tío vale 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 ¡Ay! ¡Ahí la Maripuri! No voy a currar, luego veo a mí en YouTube Un saludo, a Lugo, gracias, amor, por pasarte Que tenga un buen día en el curro Y que esté en todo lo harto, amigo Vale, más tears ¡Yuuu! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, qué cabrón! No me ha dado tiempo A reaccionar Tío, ¿ha visto que ha pasado por aquí? Por el medio Por nada, utilizo esto 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 Y esto, ala Sí, pedazo de winstring y pedazo de hit Que me ha dado el cabrón, ¿eh? ¿Cuánto vas a estar en string? Yo mismo ni lo sé, amigo Yo mismo ni lo sé De war, vale Y me sale una sala vacía Me sale, digo, el... Sin mapa, tío Sin mapa, tío Arroz Arroz Con atún, tío Arroz con atún, amigo Vale, me voy a pillar esto Y cuando salga a la sala del tesoro Agarro eso, ¿vale? Y miro a ver qué hay ¿Qué hay? Me ha dado un hit súper... Súper raro, ¿eh? La verdad, un hit muy injusto también Menos más, mira Lo del backstapper Más el eye of belial Es un combo muy bueno, ¿eh? Es un combo muy bueno, tío Vale, me falta la llave Un momento Ya pillo lo que hay En la sala del... ¡Y, Adri! ¿Qué tal, tío? Me pillo lo que hay En la sala del tesoro Y no voy al de esto, ¿eh? Un consejo para mejorar Echarle horas, tío Fíjate Para entender algo más del juego Para entender algo más del juego, tío Tienes que hacer Un mínimo de 500 horas, tío Para que ya más o menos Pueda mejorar un poco, ¿sabes? ¡Ojo, Adri! ¡Vámonos! ¿Cómo estamos? En tolo harto En tolo harto, y yo Muchas gracias, hombre Espérate Necesito la puta llave, tío Que no me voy a ir No me voy a ir de aquí Sin la llave En tolo harto, tío Muchísimas gracias, hombre Por el apoyo Y yo igual Yo llevo más de 5000 horas Y aún así Sigo aprendiendo, ¿eh? Ya está Vámonos, anda Aún así Sigo aprendiendo, tío Fijarse, ¿eh? ¿Cómo es esto? Hola, monchito ¿Qué tal, tío? Vale Toma dorada Correcto Así me da más daño Así me da más daño, tío Sí, sí Es aprender patrones Saber Tener esa capacidad Spin down, ¿no? Menos rango tampoco No quiero ya Me pillo esto Y nos vamos A mí se me hace un buen objeto también Se va a volver Otro B La curse, tío Otro B la curse del perdido, tío Si puedo utilizar el de War ¡Olé! ¡Puta madre! No me ha dado tiempo, tío Con tu muerto, tío ¡Qué asco! Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Y... Y...